La secretaria de gobernación revela que la jueza Nancy Juárez Salas, la que envió un ultimátum y retando a la presidenta de México para que baje la reforma judicial del diario oficial de la federación, fue investigada y resulta que es una fichita, ya que tiene un gran historial negativo que reprueba su conducta y acciones, fue suspendida por el consejo de la judicatura en el año 2021 por sus múltiples denuncias y recién en marzo del año 2023 regresó porque otro juez la apoyó para revocar su sentencia, además tiene denuncia de todo tipo, fue sancionada por tres pesquisas que atribuyó a la jueza conductas negativas como desempeño deficiente, nepotismo, incumplimiento del horario de trabajo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en el año 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario por hostigamiento laboral, así lo revelaron hoy en la conferencia de prensa por la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez. Ante este tenor, vemos claramente que esta jueza que reta a la presidenta de México no tiene modales, mucho menos preparación y ha de estar ocupando un cargo por algún favor que le hizo algún servidor público, pero carece de conocimiento. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que nadie puede eliminar nada del diario oficial de la federación, porque el pueblo de México tiene el poder, y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Además, revelaron los salarios que ganan los jueces, magistrados y ministros, que es mucho dinero lo que se están llevando sin trabajar, y más ahora que están en paro de labores. Se debe suspender su sueldo porque ellos son empleados del pueblo de México. Finalmente, estoy buscando aquí si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio de México, donde se ve, trae a colación, trae la información, esta nota sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. Quien es esta juez es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del diario oficial de la federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato que puede ser castigada hasta con siete años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es, quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó una suspensión, su suspensión, tras las denuncias en su contra de doce servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos, inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de doce servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos écticos de cualquier. pese a todo, pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado décimo noveno al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. ¿Sería cuánto, presidenta? Quiero hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. La secretaria de Gobernación ya puso algunos de los casos de las irregularidades del Poder Judicial. ¿Cómo se cambia la Constitución? El artículo 39 de la Constitución Política dice la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué sigue? Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces de la Constitución de 1917 a la fecha, siguiendo este artículo. Muchísimas reformas en contra del pueblo de México y en contra de la nación en todo el periodo neoliberal. Adelante. El 5 de febrero sabemos que el presidente López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, entre ellas la reforma al Poder Judicial de la Federación, reforma constitucional donde entre sus puntos más importantes se planteó que los jueces, los jueces, las jueces, ministros, ministras, magistrados, magistradas, fueran elegidas por el pueblo de México. Adelante. ¿Cuál fue la votación? El 2 de junio ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados, se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. La oposición ganó 42 distritos nada más, 42. Adelante. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que 300 diputados son divididos por mayoría, lo que se gane de manera directa, y 200 a través de la proporcionalidad. En su momento se dijo que había una sobrerepresentación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Adelante. Adelante. Esta es toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Adelante. Finalmente, este fue el cómputo. Adelante. Una vez que fue la elección, el Congreso de la Unión abrió un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. Se hicieron varios foros en todo el país y por esos diálogos se hicieron transformaciones a la propuesta, se hicieron modificaciones a la propuesta original que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de ocho y nueve de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro, que hubiera comités que seleccionaran a partir de las calificaciones de cada persona que se inscribe en la convocatoria. Es decir, todo esto fue modificado de la propuesta original gracias a estos diálogos. Adelante. Se vota finalmente la reforma al Poder Judicial Constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de dos terceras partes, adelante, y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, dos terceras partes. Se envía a los estados, tal cual dice la Constitución, adelante, y votan a favor los estados que están marcados en rojo, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Adelante. Adelante. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aún cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la Reforma Constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y, sin embargo, se han aceptado por la Corte. Adelante. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepan, hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine, así, elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar un… a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del diario oficial. Esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no sólo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? Ahora, en el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, uno, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el poder judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar… Imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica, a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación, nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial, una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo, el juicio de amparo es improcedente con todas sus letras, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que… bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la consejería jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza violando la ley de amparo da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envía el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional dice, publiquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza violando completamente la ley de amparo, regresale a la ley de amparo por artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar? Si está publicado que se rompa, porque hay publicaciones en físico, ¿qué quieren? Que se rompa, que se borre, ¿qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la consejería jurídica es enviar al H Congreso de la Unión una pregunta. Es factible que una jueza pida esto, dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular, son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras, que están defendiendo sus propios privilegios. Frente a una decisión del pueblo de México que dijo votamos para que haya mayoría calificada, para que se pueda modificar la Constitución. Entonces es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza. O son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué a poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y por último, presidenta, los magistrados y jueces del Poder Judicial desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia. ¿A saber cuál es su opinión al respecto? Gracias. Pues están en su derecho. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Es algo relevante. Son más de 13 mil casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? O sea, están en paro. De todas maneras, reciben este amparo en particular. Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces, sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces, valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, porque siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas, ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pero, si no, y ahora los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ellos se van a quedar trabajando, ellos van a seguir recibiendo sus prestaciones. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estén en par o la que están en par? Eso es una buena pregunta. Y segundo, ¿por qué el Consejo de la Judicatura sigue diciendo que no hay problema, que sigan recibiendo sus ingresos? Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Sobre esta reforma en las escuelas, presidenta, ¿qué va a pasar si mamá o papá deciden enviarle un lunch no saludable, que contiene estos ingredientes críticos que le llaman los expertos a las niñas, los niños, los adolescentes, y lo come ahí en el salón o en la hora del recreo? ¿Va a tener alguna invitación a que no hagan esto? Y también saber qué va a pasar con los que venden afuera. De pronto, no todo lo que venden tiene etiquetado con sellos de advertencia, pero sabemos que son frituras que están hechas con grasas trans que producen elevado colesterol en la sangre y son causantes de hipercolesterolemia y esto genera infartos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, por eso Mario planteó, si quieres comentar también, Mario. Son 180 días para que entren las normas, para que sean, digamos, obligatorias ya, 180 días. ¿Qué se va a hacer en este proceso? Pues un proceso educativo, de formación, de capacitación, de información, de tal manera que en las cooperativas de las escuelas se conozca. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de jamaica que un refresco. Tiene mucha azúcar, hace daño a la salud. Entonces, lo importante es que haya la educación para que sea en la escuela y en el hogar. Por eso los lunes son de vida saludable. Entonces, no es que se vaya a sancionar al papá o la mamá, pero en la medida que eduquemos, capacitemos, formemos, pues los papás y las mamás no van a enviar comida chatarra a los niños al mediodía y lo que se vende en las cooperativas pues va a ser comida saludable. Gracias, presidenta. Y como segundo cuestionamiento, el día 12 de agosto del 2003 México ratificó la ingresión, el ingreso al convenio marco para el control del tabaco como primera nación de las Américas. Después, en el 31 de mayo del 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador por decreto dijo que se prohibía la comercialización, la publicidad de los productos de tabaco calentado, de los vapeadores, de los cigarros electrónicos. En febrero pasado, en Panamá, México fue aplaudido de pie por ser uno de los países que más apego tienen al convenio marco para el control del tabaco. Es un país que está siendo punta de lanza junto con Brasil y también Panamá. Yo quisiera conocer qué se está haciendo al respecto. El decreto o la reforma número 9 de vapeadores y fentanilos habla explícitamente de esto. Pero también quisiera saber qué hará su gobierno, presidenta. Primero, saber si los pictogramas van a mejorar, van a cambiar en las cajetillas, si ya van a ser completos o cómo va a ser este asunto. Y en segundo, hay un nuevo producto emergente que sacó la industria. No estoy en contra de ninguna empresa, pero no hacen productos que generen bien a la salud y se llaman bolsas de nicotina. Es como estas bolsitas que nos dan en los restaurantes que contienen sal, más o menos algo así. Y los jóvenes la utilizan con el dedo, se la ponen directamente en las encías. Esto con la finalidad de suplir un efecto del tabaco. Ellos le llaman que es la transición, ya no uses tabaco, ahora usa un cigarro electrónico, un vapeador o usa una bolsa de nicotina. Y dicen los expertos que cualquier producto que contenga nicotina no es compatible con la vida. Más o menos para que la gente conozca, presidenta, entre 50 mil pesos y hasta 200 mil pesos cuesta un ciclo de un mes de tratamiento de alguien que tiene cáncer de pulmón. Más o menos entre el 70 por ciento de los cánceres de pulmón son atribuibles a personas, a usuarios desafortunadamente del tabaco. ¿Qué se haría al respecto de todo esto? Gracias. Está en proceso la aprobación de la prohibición de vapeadores. Esperamos que este mismo año salgan todas las reformas que se presentaron el 5 de febrero. La electoral, esa no fue aprobada por la comisión y también hay algunos otros temas en algunas otras que se están revisando, pero no cambian la esencia de lo que se presentó. Y ahí está la de vapeadores. Entonces, esa reforma tiene que pasar. Y si te parece, invitamos al secretario de Salud. En una mañanera vamos a regresar a partir del próximo mes a que los martes haya informe de seguridad e informe de salud. Se está haciendo un programa muy completo. para atención y prevención de la salud. Entonces, la primera sería esa presentación y ahí le pedimos al secretario de Salud que nos ayude a contestar lo que cuestionas, lo que presentas hoy. Gracias, Presidenta. Y finalmente, no sé si pudiera haber la posibilidad de que la secretaria Citlalibur viniera a platicarnos qué función tiene exactamente, cómo funciona, cómo va a beneficiar la Secretaría de las Mujeres a las Mujeres, si va a haber programas especiales, la parte jurídica, todo esto. Porque fui a una conferencia prensa de estas organizaciones de la sociedad civil en donde hablan que uno de los vehículos que pueden servir a los caballeros para poder ser más violentos es justamente el alcohol. Entonces, ellos hablarán de que desafortunadamente en el país, así como ya hay un reglamento acerca del control del tabaco, no hay algo al respecto en materia de alcohol, pero que la mayoría de las denuncias o de las mujeres que son violentadas o golpeadas, la pareja tiene una estrecha relación con el alcohol. Entonces, ellos decían que seguramente ahora con esta Secretaría de las Mujeres se podría poner especial atención en este capítulo, que es desafortunado, pero como es una de las drogas lícitas también junto con el tabaco, difícilmente se puede establecer una prohibición como tal, presidenta. Bueno, vamos, son dos temas, ¿no?, el alcohol y el proyecto de la Secretaría de las Mujeres. Si recuerdan, estuvo aquí Citlaly cuando se presentaron las modificaciones constitucionales, la propuesta de modificaciones constitucionales y legales para apoyo y protección de las mujeres y para que quede en la Constitución el derecho a la igualdad sustantiva. Y además ella tiene un programa. Además se presentó la cartilla de derechos de las mujeres. Entonces, dimos un mes más o menos para que se pueda tener un primer documento de la cartilla y ahí la podemos invitar para que pueda platicar todas las funciones que va a tener la Secretaría de las Mujeres, los programas, cómo va la cartilla y además pues le pedimos también al Secretario de Salud sobre el tema del alcohol. Nosotros, así como es el tema de la alimentación, ponemos gran énfasis en la educación, en la promoción, en la capacitación, en la formación. Es mejor la conciencia de la ciudadanía respecto al daño que le puede provocar un cigarro, las bebidas alcohólicas, etcétera, que estar también regulando todo. Entonces hay que ver hasta dónde se regula, que es importante, y también, sobre todo aquello que hace tanto daño a la salud y la otra parte que es muy importante, de la educación social, comunitaria. Gracias. Acá, estamos uno por uno. Muy buenos días, presidenta. Abundar un poquito sobre el tema del asesinato del cura. ¿Qué más se tocó en el Gabinete de Seguridad? Y aprovechar también si ya se unió el fiscal a estas reuniones. Esa sería mi primera pregunta. Sí, hay un representante de la Fiscalía General de la República en las reuniones del gabinete y además de las propias reuniones del gabinete, pues hay reuniones. Recuerden que nosotros respetamos la autonomía de la fiscalía, pues eso no significa que no haya coordinación para la detención de delincuentes. Entonces, se está trabajando en esta coordinación y damos más información en cuanto tengamos, pues más información sobre el lamentable asesinato del padre en Chiapas. ¿El fiscal no le ha dado fecha para que asista a presencial? Quedamos en esto, que viene un representante de la fiscalía y además hay reuniones cada determinado tiempo con el secretario de Seguridad Ciudadana y el propio fiscal. Y por otra parte, sobre el tema del INAI y la nueva secretaría, preguntarle cómo van las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y cómo se va a manejar el sistema de acceso a la información de transparencia. Sí, ¿quieres comentar que te reuniste? Sí, muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Pues recibimos a los comisionados, a las comisionadas, al comisionado y comisionadas y hablamos con ellos, les escuchamos los planteamientos que tienen sobre… Ellos saben claramente que la reforma sobre los organismos autónomos va hacia adelante. Sin embargo, a nosotros nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum de escucharlos y de tomar en cuenta lo que ellos estaban planteando. Entonces, bueno, ellos hicieron diversos planteamientos y pues a la Secretaría de Gobernación le tocó la recepción de ellos y quedamos de que si tenían algunos otros comentarios al respecto los recibiríamos, pero les dejamos muy claramente en la mesa que la ley sobre la reforma a los organismos autónomos y a los órganos autónomos va hacia adelante. Eso es básicamente. Y bueno, fueron muchos planteamientos, duró un poquito más de una hora y pues es diálogo que se lleva de la Secretaría de Gobernación con muchos otros organismos y lo seguiremos haciendo. Disculpe, ¿se analiza que estos funcionarios estén trabajando ahora en esta actual secretaría o sería personal nuevo? Son consideraciones que van a tomar la Secretaría de la actual Función Pública y próxima Secretaría Anticorrupción y buen gobierno. Y lo que nosotros pensamos es que la mayoría de los trabajadores, que son técnicos, etcétera, pues van a mantener sus derechos, pero llegando a la nueva secretaría pues habrá que ver. Pero sí definitivamente en el caso de los comisionados pues la ley es muy clara al respecto. Muchas gracias. Buenos días, presidenta, funcionarios. Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quisiera abundar un poco más, presidenta, sobre el caso de Chiapas, sobre más allá, mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno al asesinato del sacerdote, ¿qué va a pasar respecto a las denuncias que él hacía? Él se volvió uno de los rostros más emblemáticos respecto a las denuncias sobre la violencia en esa entidad. Él había hablado y denunciado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, también el surgimiento de grupos de autodefensa, también el desprecio, sobre todo del gobernador de Chiapas. Él decía que el gobierno no sólo no hace nada, sino que sistemáticamente pues niega la existencia de esta violencia y señalaba que con esta violencia que se vive en Chiapas ya no se aguanta. Le quisiera preguntar, presidenta, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene sobre lo que se está viviendo en Chiapas? ¿Qué es lo que se está viviendo allí y qué va a hacer su administración para frenar toda esta ola de violencia en esa entidad? Sí, si gustan, dedicamos un día a hablar del tema de Chiapas y de otros estados de la república. El día de mañana, por ejemplo, viene la gobernadora de Guanajuato al gabinete de seguridad. Es de otro partido político, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos para la seguridad de los habitantes de Guanajuato. Y es necesario… De hecho, ya están en Celaya, en León, hay una estrategia desde antes y cuando llegamos la reforzamos, en particular en Celaya y en León, Guanajuato, en Salamanca también. Entonces, estamos trabajando ahí, viene la gobernadora y vamos a entrar a pacificar y a poner orden en Guanajuato. De igual manera, vendrán pronto el gobernador actual y el nuevo gobernador, el gobernador electo, para poder trabajar conjuntamente la estrategia para Chiapas. Cada estado es distinto. En algunos casos se tiene que entrar con mayor fuerza en la atención social por diversas razones. En otros es más importante sí la atención social, porque en todos es importantísima, pero también la estrategia de detención de quienes generan violencia. Entonces, en todos los casos hay una estrategia general, pero se hacen estrategias particulares para cada entidad de la República. Entonces, ustedes saben que en Guanajuato, si vemos por homicidios, Guanajuato es la entidad que tiene más homicidios en el país. Le siguen después otras entidades, dependiendo del mes. Está Chihuahua, Estado de México, a veces es Baja California. Y estamos trabajando. Ya vino la gobernadora de Baja California y se está haciendo una estrategia que no es que de un día a otro se pueda resolver, pero hay una estrategia que se va a notar en poco tiempo. Entonces, lo mismo es para Chiapas. Y en ese caso, si nos permiten que podamos un día, cuando venga el Gabinete de Seguridad, platicar qué se está haciendo y cómo se va a proteger a la ciudadanía en Chiapas. Presidenta, y si me permite sobre este tema que ya estaban denunciando aquí en este momento, sobre la actuación del Poder Judicial para frenar políticas, leyes y otras acciones o proyectos de infraestructura de su administración. Usted hace días, hace varias conferencias, expresaba su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante lo que él consideraba o llamó como un golpe de Estado en su contra luego de que se activó esta investigación por parte de las autoridades electorales de Colombia respecto a una situación respecto a sus gastos de campaña. Yo le quisiera preguntar, presidenta, si considerando estas actuaciones que se están dando por parte del Poder Judicial, lo que señalaba la Secretaría de Gobernación respecto a cómo están emitiendo suspensiones en contra de normativas y otras cuestiones, lo que también decía la consejera jurídica, Néstina Godoy, respecto a que se vulnera el pacto federal y lo que señalaba el ministro del Retiro Saldívar, si usted considera, presidenta, que también se está activando o su administración está frente a un intento de golpe judicial o lo fair en contra de su administración, presidenta. No, no lo creo. Son resistencias de jueces, juezas, magistrados, magistradas, frente o ministros, ministras, frente a la reforma. Nosotros se ganó por una amplísima mayoría, casi 60 por ciento de la votación. Eso permitió que hubiera una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y que la mayoría de los congresos locales hayan aprobado el cambio constitucional. Ellos tienen resistencia porque no quieren dejar el puesto que tienen, pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de Derecho son los propios jueces, juezas. No sólo por todo el planteamiento que hizo aquí la secretaria de Gobernación, que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo? Cuando la ley de amparo, en su artículo 61, dice claramente en su artículo primero que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y no la cumplen. Por eso es la reforma al poder judicial. Porque hay mucha corrupción en el poder judicial. Porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia, como quien viola la ley. Entonces, la jueza está violentando su propio carácter. Entonces, por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución. Se reformó la Constitución para hacer una reforma energética que desnacionalizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron, ¿cómo? A través del 135 constitucional. Se reformó la Constitución para privatizar los ferrocarriles. Para privatizar el ejido. Se reformó varias veces la Constitución. Nada más que fue en contra del pueblo de México y de la nación. Pero se reformó. Ahora se reformó la Constitución con el mismo procedimiento. Nada más que sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque cambia por completo el poder judicial. ¿En qué cambia? Pues que ahora va a decidir el pueblo quiénes van a ser los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas. ¿Cómo va a hacer eso? Pues con un procedimiento. Para empezar, tienen que tener nueve de promedio. Fíjense, eso dice la Constitución. Quien aspire a ser juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra, tiene que tener al menos ocho de promedio en su carrera y nueve en la materia a la que va a aspirar a hacer. O sea, ya nada más las calificaciones. Pero además tienen que entregar cartas de recomendación, tienen que hacer un ensayo, tienen que presentar su currículum. En el caso de magistradas, magistrados, ministras, ministros, tienen que tener un antecedente de haber trabajado en áreas afines. Va a haber un comité que va a asegurarse de que todo lo que están presentando es válido. Va a haber incluso entrevistas de estos comités que tienen que ser de personas honestas y capaces en sus áreas. Se presenta por el Poder Judicial, por el Congreso y por el Ejecutivo y después va a votación. Entonces, todo un procedimiento. ¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, honesto, que permita que haya justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento por la justicia, por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le dé justicia al que menos tiene, que trate por igual al que menos tiene que al que más tiene, que no tenga que pasar por un proceso mercantil corrupto para poder ganar un juicio voto. Y que sea democrático. Si ya se elige a la presidenta, al presidente por el voto popular, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, por el voto popular, ¿por qué no bajo este procedimiento puede elegirse al Poder Judicial con el voto popular? Entonces, son resistencias de ellos. Pero esas resistencias no tienen ningún sustento jurídico. Pero la reforma al Poder Judicial va porque así lo quiso el pueblo de México. Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en ello. No, no es… No, no se trata de eso. Ahora, sí ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, además es público y notorio con lo que presente, pues no está en sus funciones esta suspensión. Entonces, que lo analice el Consejo de la Judicatura. Eso es todo. Pero no vamos a entrar nosotros a juicios políticos y ¿qué queremos todas y todos los mexicanos? Pues que avance este proceso. Ya quien no estuvo incluso a favor de la reforma al Poder Judicial, una persona como Diego Valadez, que es reconocido por mucha gente como un constitucionalista, nosotros pues tenemos nuestras diferencias con él. Pero ya dijo, ya pasó. Pero vámonos a lo que sigue y que se haga bien y lo vamos a hacer bien entre todas y todos. A ver, la última porque ya son nueve y veinte, casi veinte. Gracias. Mariana Madrid de Alba Visión. Presidenta, retomando un poquito lo que dijo la Fiscalía General ayer sobre el caso de Héctor Cuent. ¿No sería necesario pues urgir una reforma a las fiscalías para evitar la corrupción, para evitar que se repita una situación así? Vamos por el Poder Judicial y después se analizarán fiscalías, juzgados cívicos, todo el sistema de justicia en nuestro país. Pero vamos primero por lo primero. Y bueno, respecto a las conferencias que van a hacer los jueces, pues la primera ya empezó hace un rato y pues fue el ministro Juan José Olvera que le está pidiendo tiempo y si me permite leer tal cual, la postura que tiene la Presidencia de la República y los legisladores es ilegítima, ellos no tienen la última palabra, no son los jueces, hay que dar tiempo a los procesos judiciales. ¿Cuál sería su postura a esta primera declaración de la conferencia de los jueces? Ya hubo una reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Entonces, ellos pueden postularse, ellos pueden presentar ante la ciudadanía su carrera, ellos pueden presumir ante la ciudadanía su carrera judicial, decir qué es lo que han hecho, los juicios en los que ellos han participado, su honestidad, su probidad, si es que la tienen obviamente, para que puedan participar en la elección. Se les está dando esa posibilidad de que participen ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, de que participe en la elección, que se postulen y que le digan a la ciudadanía qué han hecho. Ahora, claro, si tienen un historial, pues difícil de presumir, pues va a estar difícil que los elija el pueblo, ¿verdad? Finalmente, el fin de semana que anunció el programa de la beca, bueno, el apoyo para las personas con discapacidad, ¿tiene ya un presupuesto proyectado para el próximo año? Bueno, el apoyo para las personas con discapacidad. Recuerden que hasta los 29 años es, ¿verdad? Hasta los 29 años es universal. Y después de los 30, los 64, hay una participación dual. Por ejemplo, cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México, firmamos un convenio con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que la mitad la pusiera el gobierno de la ciudad y la mitad el gobierno federal, de 30 a 64. Firmamos con Tabasco, que no lo tenía, ya con el gobernador Javier May, y firmamos también con el gobernador de Yucatán para que a partir del próximo año ya sea universal la beca por discapacidad. ¿Quieres comentar cuántos recursos se destinan a la beca? Anualmente, para este 2024 tenemos 26 mil 500 millones de pesos, de los cuales 23 mil millones son para la pensión universal para los menores de 30 años. Y 3 mil 500 millones es la aportación del gobierno federal al fideicomiso para el bienestar en materia de discapacidad, que es donde depositan los estados los recursos y también la federación. Y ya se hace una suma para entregar la pensión universal ya en 23 estados, bueno, 21 actualmente, y se sumaron estos dos que ya informó la presidenta y esperamos que se sigan sumando los que todavía faltan. Gracias. ¿A esta escasea no te creo que el problema no está ahí? No tengo el reporte de que escasee, la tarjeta hace tiempo que, por el contrario, estamos haciendo el trámite a través de los módulos de la Secretaría de Bienestar. Antes se hacían 100 mil credenciales al año, hoy estamos haciendo, ya estamos llegando a 4 millones de personas que tienen ya la credencial de INAPAM, desde hace dos años que ya lo tomamos en la Secretaría de Bienestar. Se distribuye en todo el país, hemos distribuido 30 millones de credenciales para que puedan usarse en los módulos. En alguna situación pueden llamar a la línea de Bienestar o por la página de la Secretaría, pero funciona de manera regular. ¿Esto por el año, pero específicamente en la zona de la ley, que no hace la trayecta para la paz, donde dice que no hace un momento, no hay? Bueno, lo vamos a revisar, pero es un trámite muy regular, que además buscan mucho las personas adultas mayores, porque les ofrecen descuentos, les ayuda para su economía. Con permiso. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias. Buenos días, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.